¡Bien! ¡Es una batalla de descanso! ¡Elimina todas las tropas enemigas! ¡Atención! ¡No te venimos! ¡Atención! ¡No te venimos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya desconectado, activado el nuevo piloto. Echamos de la bandido. Piloto enemigo eliminado. Atención, nivel de amenaza alto. Atención, vuelve a atacar a los piloto enemigo. No queda mucho tiempo, pero los PGMT no están lejos. Chicamos, Galán, y acabemos esta batalla. Núcleo de daño a punto. Vamos a picar manía. Cada vez le sacamos más ventaja a IMC. Buen trabajo izquierda, jefe. Citanaria, no ha batido. Muy bien, conseguimos lo que buscábamos. Buen trabajo equipo, misión cumplida. Bien hecho. Los de IMC intentan escapar en una, pero se ha marcado en un punto de extracción. No los dejéis de escapar. No los dejéis de escapar. Estás machacando a ese piloto. ¡Nitán pinta! Los de IMS se dirigen al punto de extracción, que no escapen. Ha llegado el transporte de IMS, acaba con él antes de que se vaya. ¡Suscríbete al canal!